A cuatro días de que se convirtiera en padre por tercera ocasión, Lionel Messi aprovechó el duelo ante el Chelsea en la Champions League para celebrar al pequeño Ciro, a quien su famoso padre le dedicó un gol para darle la bienvenida. Lionel comenzó con esta tradición con el nacimiento de Thiago, su primogénito, a quien le dedicaría la única Diana que marcó en el duelo del 7 de noviembre del 2012, cinco días después de su llegada en lo que fue la derrota que sufrió el Barcelona 1-2 a manos del Celtic en la Champions. Mientras que para festejar a Mateo la situación fue muy diferente, el número 10 del Barça celebró la victoria de los blaugranas y la llegada de su segundo retoño con una anotación al minuto 77 la que hizo sucumbir al Atlético de Madrid en el partido de la Liga de España el 12 de septiembre de 2015. Lionel puede tener millones de goles y récords, pero en propias palabras del astro sudamericano, sin duda sus mejores triunfos hasta el momento han sido sus hijos. Somos un equipo, eso nos define, avanzamos, defendemos, defendemos, jugamos, celebramos, juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí. Todo lo vivimos juntos. Cada día en cuanto haya sido grabado la Halloween storyline, Él nunca tan recuerda Mông istupando dentro. Este es complejo en familia, ios,